House Flipper Vamos a ver que tal Eso soy yo, soy Punk Bienvenido a House Flipper En este momento tendrás que conformarte con esta chabola A la que puedes llamar tu oficina Gracias, está bonita la chabola Está humilde Eso es lo importante Desapareció A ver a la chabola, bienvenido Tienes bien sucio el cuchitril Carnalón ¿Qué es eso? Guácala Yo lo tengo que limpiar Ah ya, así de fácil Ah va, ojalá si fuera en la vida real El ordenador portátil te permitirá recoger pedidos Comprar casas y moverte entre ellas Aún no puedes permiterte lujo Mira, correo Dígame, antes tenía un rodadero en mi casa Felicidades Hola Por las fotos que tiene en FacePam Sé que mi exnovio como venganza ha entrado en mi apartamento ¿Quién publicó? Oye, tu exnovio no es muy inteligente Ha montado un enorme desastre en su interior Y se lleva un radiador No es muy inteligente tu exnovio Es posible que falte algo más Por favor, ordenen mi casa Lo quiero También le pediría que no informara a la policía Sobre todo este asunto Yo misma ajustaré cuentas con mi exnovio Cuando regrese de un viaje de negocios ¡No! ¡Sandra! ¡Denúncialo, Sandra! Felicidades Has desbloqueado una nueva herramienta A partir de ahora podrás limpiar su edad usando una fregona ¡Ah, está bien fregona la fregona! ¡Sandra, buenos días! ¡Sandra, tu novio es un asqueroso! ¡Denúncialo! ¡Limpio! No hombre, Sandra Te voy a dejar tu casa bien limpia Tal vez ¡Órale! Esta escoba Con razón es la fregona Te limpia todo No hombre, hasta te limpia colchones la fregona Sillones también limpia Creo que de limpieza ya quedó Toca ordenar tu cuchitril No hombre, te voy a dejar tu casa bien bonita Lo contrario a lo que te dejó tu exnovio ¡Ve nomás! ¡Qué diferencia! ¿Yo le tengo que comprar el radiador? ¿Cómo compro el radiador? Radiador grande Radiador Pues el más baratito, ¿no? ¡Ah, no! Oye, no estoy tan mal de dinero ¡Ahí está tu radiador! ¡Páguenme! ¿Me hice chiquito? ¿O así ya estaba? Pues ya quedó la casa, ¿no? ¿O qué más tengo que hacer? ¿Le prendo todas las luces? Para que piensen que hay alguien en la casa y no le roben Aquí tenías un radiador ¿Para qué querías otro? Bueno, ya me voy Ya te armé tu casita Quedó bien bonita Limpia Y con dos radiadores ¿Quién pudiera? Bye Yo también quiero un radiador ¿No puedo comprarme un radiador? ¿Ya me puedo comprar mi radiador? ¡Ay, sí, sí! Dame un radiador Yo también quiero uno ¡Ya tengo radiador! ¡Good work takes hard work! ¡Sí, cierto! ¡Sí, cierto! ¿Estás de acuerdo? ¡Está de acuerdo! ¿Qué más me puedo comprar? Quiero ver qué me puedo comprar A ver ¡Ya estuvo! No puede ser Es la mejor compra que he hecho en este juego ¿Cómo te llamabas? ¿Pavo Nico? ¿Pavo Nivo? ¿Pavo Rico? ¡Da lo mismo! ¡Vámonos compadre! ¡Vámonos compadre! Gracias por ver el video.